Una madrugada se levantan en tu casa. Vas a la habitación de tu hija y no se encuentra por ningún lado. La puerta no se ve forzada y no hay rastros de pelea. Están tan desesperados por encontrar a tu hija que hacen campañas en redes sociales. La policía inspecciona la casa con perros pero no encuentran nada. A los nueve días entras a su cuarto y notas un olor de putrefacción. Era el cuerpo de tu hija. Que se encontraba entre la cama y la base de la cama. Envuelta en una sabana. Siempre estuvo ahí. Incidente. Poledje Barafara. Cuerpo de niña de cuatro años presuntamente desaparecida es encontrada en su habitación sin vida nueve días después de percatarse de su desaparición. Su deceso se clasificó como accidente. México 20 de marzo del 2010.